Un suceso como ese que viviste hace tambalear la confianza en ti y en este espacio Y ya no es un tema mental sino un tema físico Desafío de Vox Bienvenidos a todos, les haré un corto resumen del capítulo anterior y seguiremos con el avance para el capítulo 65 del desafío de Vox 2022 Julie nota de rapelo muy raro por lo que ella le pregunta que le pasa Pero el man por no hacerle sentir mal no le dijo que ella ya lo tiene aburrido con su seguidera y su intensidad La flaca y Sensei se están entendiendo muy bien tanto que comienza a contarle cosas de su vida Y en este caso sobre su vida deportiva y la rodilla que le dañó el camino O sea la flaca a Sensei Una vez más Guajira se siente mal por perder prueba de capitanía y se siente rara en beta Y para completar sus compañeros no colaboran con el aseo y esas cosas Alpha dice extrañar a Daniela y que les hará falta en las competencias y no entiendo por qué lo dicen Si últimamente le estaban achacando sus derrotas a ella y ahora dicen que les hará falta para ganar Pónganse de acuerdo La flaca por su parte sabe que para beta perder a Iván es un golpe más duro para beta que para Alpha perder a Daniela Y eso mismo le dicen a Andrea Selma cuando ella hace la pregunta sobre el tema Sensei tiene un nuevo ritual llamado el ritual del lobo Julie notó en los de beta que cada uno está por su lado y les habló como buena capitana Y que ahora son un solo grupo y deben apoyarse y hablar de las cosas que les molestan Y Guajira no perdió oportunidad y habló de la gula de Sara y Rapelo la apoyó La competencia de sentencia de hambre empezó y estuvo bastante emocionante y reñida Y beta se llevó la victoria y sentenció a Ricky Byron estaba muy seguro que sin Iván beta perdería esta competencia y todas las que siguen Pero beta le cayó la boca Pero aún así Byron piensa que fue solo suerte de beta Y que para las próximas no será igual y beta perderá Ahora seguimos con el adelanto para el capítulo 65 el desafío de bots 2023 Un capítulo que mostrará la esencia de los colombianos Tenacidad, muchísima resistencia, berracas Que podemos con cualquier obstáculo Hay un ajuste en el ardiendo Ahora será de 30 millones de pesos Y ese juego puede dar mucha más sorpresa Y los límites no existen Me jodí el dedo Por lo visto Andrea Serna piensa que una participante que la pasó muy mal en la pista que toca hoy Tiene miedo o quedó traumada con una mala experiencia y cree que no tiene confianza para competir en esta pista hoy Guajira habla de un problema físico y no mental Y me recuerda a cuando perdió la capitanía En el avance se ven las mujeres alfa compitiendo Y también se ve que llevan algo muy pesado por lo agotadas que están Y no se ven avanzando Sino como tomando un descanso Lo que me hace pensar que van a perder Y seguramente las mujeres de beta le llevan la delantera Y por mucho Se les ve que están bien Cansadas, agotadas y aburridas Otra vez Alfa sumando derrotas Alfa sumando derrotas